Vamos a hallar los puntos de intersección de la circunferencia y de la recta mostrada en estas ecuaciones. Esta de acá sería la ecuación de la circunferencia, detalle que podríamos decir acá que el centro de esta circunferencia, si quieres escribirlo como un par ordenado, la coordenada en x sería este menos 3 con el signo contrario, por lo tanto 3 positivo. Mientras que la coordenada en y, como está aquí y al cuadrado sola, te recuerdo que venía de la expresión y menos 0 elevado al cuadrado. Ahora y menos 0 al cuadrado sigue siendo y elevado al cuadrado y por ello la coordenada en y del centro es igual a 0. De allí podemos representar entonces que ese sería el centro y el radio es la raíz cuadrada de este valor. Es una circunferencia ubicada en el punto 3, 0, cuyo radio sería igual a 3 que es la raíz cuadrada de 9. De allí tenemos la primera ecuación de la circunferencia y acá tenemos la ecuación de la recta. Para poder hacer la intersección, lo que vas a realizar es un sistema de ecuaciones al final. Entonces agarras la recta y despejas, en este caso, una de las dos variables. Yo te recomiendo que despejes y en este caso. Detalle que sería 6 menos x. Si pasas la x con el signo contrario quedaría aquí como 6 menos x. Ahora, lo que vas a hacer es donde está la y en la ecuación de la circunferencia sustituir esta expresión que está aquí. Porque esto al final es y. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Observa que de acá tendríamos que x menos 3 elevado al cuadrado, más el valor de y, que ahora es 6 menos x, nos quedaría aquí 6 menos x elevado al cuadrado, debe ser igual a 9. Detalle que acabamos de obtener una ecuación que solamente depende de x, no depende de y. Por lo tanto, podemos encontrar qué valores satisfacen esa ecuación. Al final nos va a quedar una ecuación cuadrática. Chequea que si comenzamos aquí esa expresión, observa que aquí tienes x menos 3 al cuadrado. Estiramos por medio del producto notable que nos dice que sería el primero al cuadrado, menos dos veces el primero que es x, por el segundo que es 3, más el segundo elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Mientras que 2 por x por 3 sería solamente escribir un 6x allí negativo. Y el 9 lo vamos a colocar un poquito más hacia la izquierda. Esa sería la expresión para este caso. Ahora vamos a estirar este cuadrado de la diferencia. Nos quedaría en ese caso el primero al cuadrado, ese más que acabo de colocar allí, sería este de acá, sería el primero elevado al cuadrado, que es 36, observa que sería este al cuadrado, menos dos veces el primero que es 6 por el segundo que es x, más el segundo elevado al cuadrado que sería x al cuadrado. Observa que no importa que el 6 y la x estén al revés. Al final se estira por medio del producto notable. Se queda que 2 por 6 aquí sería 12, y obtienes allí 12 por x que son 12x. Mientras que el x al cuadrado lo vamos a colocar un poco más hacia la izquierda. Por ser el signo que tenemos aquí afuera positivo, que es este de acá, ya no nos interesa los paréntesis. Por eso los podemos cancelar en ese caso y quedaría aquí más 36. Ahora, todo esto que está aquí es el resultado de estirar esta expresión, y eso tiene que ser igual a 9. Por ello aquí esto sería igual a 9. Agrupamos términos semejantes. Detalla que x al cuadrado y x al cuadrado se puede representar como dos veces x al cuadrado, mientras que menos 6x y menos 12x se escribiría como menos 18x. Y ahora, te recomiendo, en vez de sumar estos dos, se queda que tienes un 9 positivo del lado izquierdo y un 9 positivo del lado derecho. Cuando eso se cumple, esos términos se anulan. Es como si pasaras este restando a este lado y al final te daría 0. Por lo tanto, si se anulan estos dos valores, solo te queda el 36 de este lado aquí acompañando a esta expresión, y va a ser igual a 0 porque ya cancelamos este 9. Ahora, tenemos una ecuación de segundo grado, que por medio de la resolvente puedes conseguir quién es A, quién es B y quién es C, aquí donde serían 2, menos 18 y 36 respectivamente. Pero, por tener todos los números pares, podrías aplicar esto. Divides todos entre 2, quedaría el primer término como x al cuadrado menos 9x más 18, y el lado derecho, por ser una ecuación, también lo dividirías entre 2, pero 0 entre 2 sigue siendo igual a 0. Ahora, la idea es encontrar cuáles son los valores que colocamos aquí en las x que el resultado sea igual a 0. Y por ser una ecuación cuadrática, es muy probable que encontremos dos valores. Aplicando la resolvente, entonces, tenemos que x va a ser igual, te recuerdo a menos B más menos la raíz cuadrada de B elevado al cuadrado, menos 4 por A por C, entre 2 veces A. Ahora, B es igual a menos 9, si lo colocas aquí, menos por menos es más, y por ello te quedaría 9 positivo. Aquí tendríamos afuera un 9 positivo. Aquí adentro sería un B al cuadrado, menos 9 elevado al cuadrado, va a dar 81, recuerda que va a ser negativo exponente para el resultado, va a ser positivo, y menos 4 por A por C. Vamos a colocarlo aquí de esa forma, menos 4 por el valor de A que es 1, por el valor de C que es 18. Observa que nos va a dar negativo el resultado, 4 por 1 al final es 4. Nos interesa calcular cuánto es 18 por 4. Se queda que 4 por 8 es 32, ya harías 3 y te daría como resultado 72. Por ello tendrías aquí adentro 81 menos 72. Al hacer la resta de 81 menos 72, resulta que obtienes un 9, y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Detalle común en el numerador quedó súper sencillo, en el denominador 2 veces A, donde A es igual a 1, y 2 por 1 sabemos que es 2. De esa manera, por medio de la resolvente, tenemos los dos valores, que sería x1, tomando el signo positivo que está aquí, quedaría 9 más 3 entre 2, donde 9 más 3 sería 12, entre 2 nos da un total de 6 positivo. Ya vamos a ver qué significa ese x1. Sería igual a 6, mientras que el x2, que sería el otro valor, pero ahora tomando el negativo que tenemos aquí, sería 9 menos 3 entre 2, 9 menos 3 es 6, entre 2, al hacer la división, nos quedaría que es igual a 3. Ahora, tenemos dos valores de x, y son los dos valores que satisfacen esta ecuación. Ahora, recuerdas que despejamos y aquí en este punto, recuerda que la ecuación de la recta era esta, y escribimos que y era igual a 6 menos x. Con esta ecuación, tú vas a conseguir ahora los valores para y, ya que tienes los valores de x, puedes decir que si y es igual a 6 menos x, en el caso de x1, que vale 6, al sustituirlo, quedaría, donde está la x, colocas el valor, que es 6, y 6 menos 6 es igual a 0. Acabas de encontrar entonces, cuánto vale y para ese punto, en específico ya tendrías allí el par ordenado de uno de los puntos de intersección. Luego, con el otro valor de x, vuelves a hacer lo mismo, y recuerda que era 6 menos x. Como x, en este caso sería x2, vale 3, 6 menos 3, es igual a 3. Este sería entonces el otro valor, si quieres llamas a este y1, y a este y2. Serían las coordenadas del punto, en este caso, de intersección, pero tenemos 2. ¿Qué significa esto? Que al final son dos puntos de intersección. Que al graficarlo, en un plano cartesiano, observa que si esta de acá es la ecuación de la circunferencia, dijimos que el centro, hace rato, estaba aquí, en el punto 3 en x, 0 en y. Ahora, esta de acá sería la recta, y el gráfico de esa recta, sería esta línea azul. Ahora, los puntos de intersección, nos dio 3 en x y 3 en y, y 6 en x, 0 en y. Sería entonces, los puntos donde se está tocando la recta, con la circunferencia. Si este valor vale, aquí en x, igual a 3, aquí en y, debería entonces valer también 3, y ese es el punto de acá, de intersección. El otro punto que tienes aquí, donde está el plano cartesiano, observa que si el radio de la circunferencia, es la raíz cuadrada de este, que es 3, desde este valor, hasta este punto, la distancia que hay desde allí, hasta allí sería el radio. 3 más 3, observa que sería efectivamente, 6 ese valor. Ahora, ¿cuál es la coordenada de ese punto? 6 en x, 0 en y, y observa que obtuvimos, realmente, los puntos de intersección, de la circunferencia, y la recta mostrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!